Hijo del Cerro Presagio de mala muerte, niño silvestre Resumen del contenido de este libro que acabaste de presentar Bueno, el libro toma noticias de distinto tipo A veces que tienen que ver con la vida cotidiana A veces que tienen que ver con movidas del gobierno A veces tienen que ver con la vida de la oposición Es como una especie de radiografía de lo que es la vida de millones de personas Que a veces quedan reflejadas en noticias Como bien dijo Carlos Dioldi recién Pasan desapercibidas Bueno, hay mucha información Y entonces pasa tan rápido la información que ya ni siquiera informa Entonces yo lo que he tratado es que la información se transforma en un analizador O sea, pasar de la descripción del hecho Aquello que el hecho nos puede dar como indicador de algo que no está en la información Es el análisis político, el análisis teórico, el análisis institucional de esa información El mecanismo de cada capítulo fue ese La agencia Perotetrapo mandaba una nota Y yo hacía una reflexión sobre esa nota Desde el punto de vista de que reflexionar no es solamente comentar lo que está Sino traer a la superficie lo que no está Es decir, ver más allá de la apariencia Buscar alguna de las esencias que circulan El libro tiene un fuerte contenido crítico Por momentos, más que crítica, es un reproche Y utilizo en la mayoría de los trabajos la ironía No el sarcasmo, pero sí la ironía Y la ironía tiene que ver con esta necesidad de movilizar A través del ridículo A través de un chiste A través de demostrar, de formar la realidad Tiene algo de caricaturesco Algunas cosas que yo planteo Y creo que es una forma de poder movilizar Todo un inmenso aparato de producción de conciencia No justamente crítica, sino laudatoria Que, bueno, creo que hay que movilizar La batalla cultural es justamente contra la hegemonía Yo creo que en este momento estamos asistiendo A una producción de hegemonía muy importante Que en ese sentido el gobierno Especialmente el Poder Ejecutivo Ha hecho políticas culturales muy Muy contundentes Y que estamos ante el riesgo del pensamiento único O sea, que la única manera de enfrentar al fascismo A la oligarquía A los sectores concentrados de la economía A los monopolios Incluyendo los monopolios mediáticos Porque no son los únicos, ¿no? Fíjate que prácticamente se habla de monopolio Y se piensa en Clarín Como si fuera el único monopolio, ¿no? Es el kirchnerismo Y creo que esto es una batalla cultural Creo que no es así Creo que hay otras formas de enfrentar lo mismo Y creo que en ese sentido La posición Digamos, de la crítica Del pensamiento crítico Es necesario sostener siempre No solamente contra el terrorismo de Estado Hoy, por ejemplo, comentaba en una mesa El terrorismo de Estado, sí, por supuesto Es el enemigo Pero mi impresión es que se ha hecho Una especie de persaltum del menemismo Del menemismo casi no se habla Menem, pero el menem no fue el menemismo El menemismo fueron 10 años Duró más el menemismo que la dictadura militar Y se habla del menemismo de Menem ¿Dónde está Dromi ahora, por ejemplo? ¿Dónde está Manzano? Entonces yo creo que eso también es una tarea nuestra Que las cosas no son solamente fascismo o democracia Que la democracia ha demostrado Que ha tenido mecanismos de destrucción Por lo menos tan útiles como el fascismo Volviendo a lo que es el contenido libre Lo que usted decía en cuanto al uso de la ironía Y también del humor Se vio en este pequeño diálogo Que se abrió a lo último Que llega a la gente, que llega al público, ¿no? Bueno, eso que decís Te lo agradezco porque es el objetivo Si no llega Digamos, ¿para qué hacerlo, no? Yo, inclusive en mi trabajo clínico, profesional Yo creo que lo que uno dice tiene que llegar Porque si no llega, ni siquiera te lo pueden contestar O sea, vos para discutir algo Para cuestionarlo Primero te tiene que haber llegado Yo siempre cuento una anécdota Hace muchísimos años Yo militaba junto a Eduardo Pimentel En el frente opositor al Servicio Militario Obligatorio De la década del 80 Cuando él se opone A que el hijo haga el Servicio Militario Obligatorio Era Viñón, era no presidente Jefe de facto Y a mí una de las hijas de Eduardo Me decía Vos sos psiquiatra pero se te entiende, ¿no? Y creo que eso me marcó, ¿no? Porque para mí lo importante es que me entiendan Porque si no me entienden, ni siquiera me pueden discutir Y hay una fascinación por no entender Muchas veces es interesante, ¿no? Dicen, no lo entendí Qué bueno que era ¿Cómo sabés qué bueno si no lo entendís? Ah, bueno, no No lo entendí porque yo no sirvo Porque yo soy burro Porque yo no aprendí Porque yo no estudié Pero era buenísimo Yo creo que hay que entender Cuando uno se entiende Discuten Entender no significa estar de acuerdo Uno entiende Y porque entiende Puede discutir Entonces lo que voy a decir Si a mí me sirve Realmente llega Llega porque Es una manera Muy directa de decir las cosas Yo además, bueno También tengo una faceta De actor hago un impersonal Y lo importante es que llegue Que llegue Cuando algo está cerca Vos lo podés Hasta te podés hacer amigo Pero si está lejos Y distante Y está hablando de cosas Así esotéricas Viste Me pasa inclusive En mi profesión Ni siquiera te podés hacer amigo Porque está en otro lugar Digamos Y creo que este libro Que es lo que hace La Agencia Perota de Trapo Que acerca Y la última Para un poco más La imaginación ¿En qué biblioteca Te gustaría Que esté este libro O en qué biblioteca De qué sector popular Bueno Sería para mí muy hermoso Si tuvieran las bibliotecas populares Que alguno de los capítulos Fuera leído En las escuelas primarias Porque hay unos que tratan Muchos tratan Sobre el tema de las niñas No es un libro De la academia Pero si es un libro Para la militancia Yo creo que es una herramienta más Ni la única Ni la mejor No es una herramienta Es un arma Porque plantean unos temas De una manera Que yo creo que tiene algún mérito Entonces tu pregunta Yo la contestaría así Ojalá estuviera En todas las bibliotecas De hecho Yo el libro Lo he regalado Más de lo que lo he vendido Este La agencia Perota de Trapo Ha hecho lo mismo Y ojalá Esté a disposición De aquellos que quieran Salir de los monopolios Porque el monopolio También es mental El monopolio También es ideológico El monopolio Se reproduce Entonces No es un libro monopólico Y ojalá Pueda estar a disposición De la militancia Que desde ya Si lo quiere Lo necesita A esta disposición Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que ya está A esta disposición